Déjeme decirles, explicarles algo de mi, toda mi vida Yo la sufrí y todavía Sigo aquí, esperando un milagro, solo sigo esperando Aquí sentado, con un trago bien amargo Por el momento, lo estoy olvidando Pero solo porque estoy, bien intoxicado Mañana por la mañana, otra vez desesperado ¿Cómo le voy a hacer, para pagarlos? Mis miles como mis días, son bien largos Y tengo a mis hijos, tengo que darles de comer Mi padre enfermo en México, y no sé qué hacer Me estoy volviendo loco, y este dolor Me está matando poco a poco, a lo mejor me voy más pronto Dicen que la gente se acaba por lo todo Estrés como cáncer, lo tendremos todos No quiero sufrir, no puedo vivir Por todo este dolor, enterrado dentro de mí Este dolor me sigue matando cada día más Si me muero, única manera de descansar En paz, los problemas ya nunca jamás En veces pienso, ¿por qué Dios me hizo batallar? ¿Por qué a sus soldados más suerte les da? Sus guerras para pelear, no se les vaya a complicar Para todas las cosas que vienen, tienen que preparar No saben cuándo y cómo les va a llegar No dejes que esta vida te arrastre Te tienes que levantar y superar Tienes que darle duro y nunca parar Aunque no sea muy fácil, no te des por vencer Aunque todo no esté bien Mantén tu cabeza hasta el cielo Tu pecho hacia afuera y mantente derecho Todos vivimos por esto Tenemos que hacer un esfuerzo Para rato vivir un mejor tiempo No quiero sufrir No puedo vivir Con todo este dolor Enterrado dentro de mí ¿No puedo vivir? No puedo vivir No puedo vivir ¡Suscríbete al canal!